Amores míos, bienvenidos a otro video nuevo en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón y bueno, bienvenidos a mi baño. Para los que no lo conocen, es un baño muy particular porque en este baño recibimos invitados de ahora en adelante. No solo nos bañamos y vamos al baño, sino que vamos a recibir invitados. Y bueno, por acá tengo unos snacks para poder hacer con mi invitado. Y bueno, durante estos videos voy a estar invitando a personas muy cercanas a mí porque creo que son los mejores videos. Entonces démosle la bienvenida a Gina María Yepes, mi mamá. ¿Pero por qué no me presentas de otra manera que no sea? ¿Cómo te saluda mamá? ¿Cómo te saludo? No sé, es que siempre que estaba voy a decir, ¡Hey mamá! Bueno, vamos a ser algo creativo. ¿Qué? No sé, piensa algo diferente. ¡Mamá! Chócalo. ¿No? No, perdón. No, vuelve a ser. Tranquila, ella. ¡Mamá! ¿Así sí te gusta que me salga? Ah, qué hermita. Mamá, es que no te veo, vas a sentir mucho loca. Y cada vez que te veo tienes más falsita. Bueno, mis love lovers les presento a mi mamá, que ustedes ya la conocían en varios videos. Y qué chévere haber vuelto en esta nueva temporada porque estábamos bastante quietos, ¿no? Pero ya volvimos juiciosos con YouTube. Mamá, y hoy te invité a mi baño, que tú amas tanto, tantos recuerdos en este baño. Tantas. Cagadas. No, mentira. Mentira. Corte, corte. Tantos momentos en este baño. Mentira. Y hoy vamos a hacer unos snacks muy saludables. No sabía qué más hacer. Y vamos a preparar los snacks juntas mientras respondemos un par de preguntas que no he preparado. Yo precisamente las preparó Cami. Ah, ok. Ok. Bueno, la concepción de esta bella dama. Hijo de mí, chica, ¿pero qué son esas preguntas? Surgió 10 años después del nacimiento de María Paula, mi hija mayor. La verdad fue un momento muy amoroso. Fue sensacional. No sé, ¿qué más puedo decirte? Eras una niña deseada, feliz. Fue un poquito sorpresivo. Fue bastante sorpresivo. Pero bueno, con toda la felicidad. O sea, yo estaba en el panorama, yo era querida o no. No, por supuesto, siempre ha sido muy querida. Y lo que más, ¿sabes qué? Fue un sueño ups. Fue un sueño ups. Tú eres ups un poquito, pero con todo el deseo. Tu papá es más feliz. Yo tengo entendido que es usted. Mis papás no estaban casados como yo. ¿Por qué vamos a decirle a cuatro millones? Mi mamá no estaba casada en ese momento. Qué bonito. Uy, uy, uy. ¿Ustedes quieren saber cómo fue el embarazo de Laura? No, me acuerdo. Primero que todo, todo me caía pésimo. Me olía todo el mundo. Todo me molestaba. Vivía llena de arrieras. Vivía muerta, cansada. Comía como ella todo el día. Como ella, como así, tú, como tú, comiendo. ¿Te estoy comiendo todo el día? ¿Estás diciendo? Un poquito. Se parece que estoy comiendo mucho en mi embarazo. Pero no importa porque eso es natural. A ver, paso exacto de todo lo mismo. O sea, yo creo que algo que mi hijo me está pidiendo comida. Igual, tú me lo pedías. O sea, tú me pedías mucho. Nunca había tenido tanta hambre. Bueno, no, pues básicamente yo mes a mes fui adquiriendo energía para poder tener a mi hija. Dormía mucho. Trabajaba. Era corredora de bolsa. Trabajé hasta 15 días antes de que Laura naciera. Trabajaba, trabajaba y trabajaba además en el centro. Manejaba, trabajaba, caminaba. Y yo como una bolita rodante. Había algo muy curioso y es que comía piña todo el día. Mi mayor antojo era comer piña. Yo también. Ácido. Todo lo ácido me encantó. A mí en verdad toda la comida me gusta. A mí en verdad toda la comida me gusta. Una anécdota del día que Laura nació fue. Yo empecé con tracciones 12 de la noche y la niña nació a las 12 y media del día. La anécdota básicamente fue que llegué con contracciones, no dilataba, entraba todo el mundo al cuarto, nada y nada. Creo que te salvaste por una media hora de que fuera por cesárea. ¿De verdad? Ah, ¿fui natural? ¿Cómo sí? ¿Fui tanto natural? Siempre, todas mis personas han sido tanto natural, gracias a Dios. Pues siendo las 12 y media del día del 5 de enero de 1990, imagínense que tengo tantas que se me olvidan las fechas. 5 de enero de 1990 a las 12 y media. Finalmente, dilato, me llevan corriendo a sala de cirugía. Tengo un parto natural, pero hay una cosa que no puedo olvidarme y eso será por eso que estoy tan ligada a ti. No me cogió la peligro de ahí y sentí absolutamente todo a palo seco. O sea, sentiste todo el parto a palo seco. Y también cuando me iban haciendo los pequeños stitches, también los sentiste. Yo me acuerdo diciéndole a Pocho, Pocho, estoy sintiendo todo, Pocho, por favor, ponme más anestesia. No me cuento contigo la anestesia. ¿Será que me va a pasar? Que no, porque con Cami fue Roll Royce y fue perfecto y no estaba tan nerviosa y siento que estaba más preparada. Entonces, por eso me parece rico que, aunque no te quiero ni mucho menos asustar, quiero contarte cosas porque podemos prevenir algunas cositas contigo. Ok. Laura, de bebecita. Te voy a preparar uno, ¿bueno? Tranquila, yo este quesito... Pásame la mesela. Te voy a preparar uno, pero el otro tienes que comer. ¿Pero por qué me obligó? Quiero un quesito. No, no, te voy a preparar esto. Ok, bueno, gracias. Bueno, si tú me dices del primer año, el primer año fue una niña muy alegre, comelona, tranquila. Después del año se volvió un poquito más rebeldita. Tú te tirabas al piso, hacías pataleta, berrinche, en un centro comercial, a mí me daba pena. Yo no me acuerdo. Y lo más lindo que tenía Laura fue que cuando empezó a caminar, empezó a caminar en búticas. Caminando en búticas. Eso sin acuerdo. Todo el tiempo. Yo sentía que algo me iba a coger o algo así, entonces yo caminaba siempre. A mí y en búticas. ¿Y saben qué? Lo que es la ignorancia total y el desconocimiento. Una persona que vio caminar a Laura en búticas dijo, ella debe tener algún problema cognitivo. Y me tocó irme a donde un psicólogo con tu papá a que hiciera todo un análisis y tú tuviste que estar como en observación. Y el hombre dijo, a ver cuál es el tío, la guía camina en búticas. Pero, ¿y era algún problema cognitivo? No, no, nada. A pronto sí. ¿No? ¿Y algún tipo de problema? Yo con esta falta de asensión que tengo de pronto. Eso que me acuerde de chiquita, súper simpática. Yo me acuerdo que íbamos a un restaurante a almorzar, estaba su sillita comiendo. Y eso sí se comía todo. ¡Ay, nomás, mamá! ¿Pero qué puedo decirte? La verdad, esa es la pregunta. Así estoy contestando. Y cuando menos, cuando se le acababa la comidita, empezaba a mirar a los lados y empezaba a todo el mundo. Quiero comer nada. No, no, ok. Era que saludabas a todo el mundo. Eras súper simpática. Terminabas de comer y empezabas a mirar como a todos lados a quien pudieras saludar. ¿Como a hacer amigos nuevos? Sí, sí, sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Ay, esa niña tan divina con esos ojos azules. Porque eso sí, todo el mundo tenía que ver con los ojos azules. Ah, tenía otra cosa divina que eso nunca jamás lo puedo perder. Y ojalá pudiéramos tener una foto aquí en vivo y en directo. Laura tuvo obsesión de orejas de Minnie Mouse. Un año que no salió. Oigan, no me quitaban las orejas de Minnie Mouse. No me quitaban las orejas de Minnie. Porque sentía que era como mi protección. Yo me sentía divina, yo me sentía como una princesa. Cada vez que me las ponía yo decía, wow, este look está espectacular con mis orejas. Hasta que ya tenía que entrar al colegio y mi mamá dijo, tú no puedes ir en uniforme con tus orejas de Minnie Mouse. No, pero lo más lindo era que las orejitas se quedaban en el mismo lugar. Ella se iba al colegio, se las quitaba, iba al colegio y volvía a su lugar. Y volvía y se ponía sus orejitas. Eso también nos costó otra consulta con el psicólogo. Ay, Dios mío, con las orejas. Por eso es que yo creo que uno no debe estar tan alerta ni tan pendiente de lo que todo el mundo le diga. Entonces yo la llevaba al psicólogo porque sí o porque no. Vivía en el psicólogo gracias por mi mamá. Listo. No, por haberle escuchado a tanta gente que decía que había cosas que no estaban bien o estaban mal. ¿Duró casi? ¿Trauma? Sí. No sé si fue como un año y medio, más o menos ya fue creciendo. Y me acuerdo que en el club decían, ¡ay, tú eres la mamá de la niña de las orejitas! Yo decía, tú eres la mía. ¿Tú eres la mamá de la niña de Minnie Mouse? Sí. Cuando me enteré que Laura estaba embarazada y hay una evidencia en un video, grité hasta el techo. Me lo choqué, fumí de ese día todo lo que grité. ¿Eran como las 12? 12 de la noche, ¿no? Más como la una de la mañana. Como la una de la mañana. Y yo me hice una prueba de embarazo en la noche. Y yo dije, no, esto puede que no esté bien. Nos levantamos al otro día temprano. La vimos literalmente tomarse la prueba a todas. Y llamamos a mi hermana a Bogotá. Y positiva. No lo podía creer. Yo era Dios mío. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento que ella quería? Decía que, ¿cómo fue que sucedió? No, yo estoy súper feliz. Es mi primer nieto. Me voy a dedicar. Estoy encantada. Sé que me va a cambiar la vida. No, estoy segura. Estoy segura como a todas. Nos cambia la vida cuando tenemos un hijo. A las abuelas también. ¿A no saben qué? Lo que yo más quiero es ser la abuelita Gigi. La más complaciente. Hoy en día, ella recibe una llamada por teléfono. Ñoña. ¿Aloa, hablas con la abuelita Gigi? ¿Cómo estás? Mamá, se habla. Es fácil. ¿Aloa, hablas con la abuelita Gigi? No le digo a todo el mundo. Cuando yo sé que es alguien que sabe. Yo buenas, la abuelita Gigi a la orden. Ay, no, no. Ay, estoy feliz, estoy feliz. Las madres de hoy en día. Quiero verte cuando seas abuela. Y cuando seas mamá. Voy a ser una intensa también, man. Sí, con patacón soy una intensa. Yo tengo la curiosidad de imaginarme porque a veces viene y dice, mamá, tú me vas a ayudar, ¿no? Por supuesto, estoy de cabeza allí. Pero quién sabe si me la va a dejar. Yo entro a este mundo de maternidad. Virgen. Virgen. Virgen de madre. Sin saber nada. Ay, no. Esa toma está linda, esa toma está linda. Ay, no. Voy a necesitar tu ayuda. ¿Quién es tu favorita? ¿Qué? ¿Quién es tu favorita? ¿Cami, Maui o yo? La Camari. ¿La Camari? Está bien. Está bien. Yo las amo a las tres. Está bien, está bien. Y cada una tiene un rol diferente en la casa. María Paula, como la tuve tan chiquita, es como la mamá de todas. Y ella a veces me dice, por molestar mamá, no se te olvide que yo soy tu hija. No soy tu mamá. Mi papá es terapeuta. Bueno, mi pequeña Saltamontes, pues, este, estoy pegada todo el tiempo con ella. Y Camari vive conmigo y, bueno, es mi protectora, es mi nanita, mi consentidora. Entonces, pues, todas son mis favoritas. O sea, no agriste nada de mí. No, claro que sí. Dije que yo estaba contigo todo el tiempo. No, yo creo que cada una tiene un momento muy especial. Lo que pasa es que con Laura, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Laura es la más parecida en temperamento de las tres. Estoy la más parecida. Por eso es que a veces hacemos unos pequeños cortocircuitos muy parecidas. Mamá, gracias por estar acá, por recordar los momentos más embarazosos de mi vida. Y gracias por ser la abuelita de este bebé que te va a necesitar mucho. Y, bueno, espero que ustedes hayan disfrutado a mi madre. Ella es tan tierna. Y quiero decirte que ya tengo listas las orejitas. Porque si esas orejitas dieron luz y alegría a esta mujer tan hermosa y talentosa, seguro fue eso lo que te dijo. Eso fue. Y, bueno, Colorín, Coloradio, este video se acabó. Ay, ¿te acuerdas de Colorín, Coloradio? Sí. ¡No!